Julia Kahn No lo volverán a ver El 31 de octubre, que fecha inolvidada Él se encontraba jugando cuando le llegó una alada Dírense todos al suelo, bailando no puedo hacer nada La muerte lo acorralaba, no tuvo tiempo de nada Adiós compadre Mayito y mi cuñado Cheito Ay, les encargo a mis hijos y a todita la pebada Pancho era un hombre sencillo, muy amable con la gente El rancho, el de Vicedero, siempre te lleva presente Ay, la gente lo apreciaba, Joaquín Castro lo alababa Un niño de siete años, triste le dice a su madre Donde se encuentra mi padre, que yo quisiera abrazarle Hace días que no lo miro, no me canto de llorarle A Dios nuestro, esa bebita, yo me fui ya por delante Aconseja bien mis hijos, para que salgan al cante De los hielos, yo los cuido, por donde se hace así No, no, no Gracias.